chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo con young classic su guía de juego vídeo de hoy con respecto a las armas top 5 mejores armas del juego actualmente para el multijugador armas versátil muy buena movilidad muy buena cadencia muy buen time to kill las 5 mejores armas así que si tú quieres saber cuáles son estas 5 mejores armas con sus accesorios quédate a ver el vídeo completo no olvides suscribirte activar la campanita para recibir las notificaciones porque estamos subiendo un montonazo de contenido a nuestra plataforma de youtube sígueme en mis redes como en instagram en twitter y en twitter donde lo mantengo informado con respecto a toda la noticia relevante del mismo juego porque ya la semana próxima que viene viene watson 2 de meseta aunque el de meseta no me terminó convenciendo pero ahí viene el battle royale que está bastante guapísimo primer pase de batalla primera temporada un montonazo de contenido guías tutoriales para desbloquear nuevas variantes de operadores nuevos proyectos de armas nuevas skins nuevas misiones de cooperativo así que si no te quieres perder ninguno de esos nuevos contenidos que vienen vamos suscríbete y activa la campanita para que te lleguen esas notificaciones cada vez que subamos un vídeo bueno el vídeo de hoy como le acabé de decir y ven en la descripción top 5 mejores armas para el multijugador que incluso les recomiendo que la tengan subida de nivel para cuando salga el watson 2 battle royale que pueden ser una buena sorpresa y comenzamos con el top número 5 de las 5 mejores armas para multijugador y vamos a comenzar pues de atrás para adelante de la número 5 hasta la número 1 la número 5 que viene siendo pues la peor de las 5 que le estoy subiendo aunque es la número 5 mejor de las 51 armas que hay en el juego esta es la casto 741 que es el fusil de asalto de la familia castovia vamos aquí entramos a la familia es la familia de la acá y es este fusil de asalto que está acá que para desbloquearlo claro está hay que subir pues la casto 762 y la casto 545 y este fusil de asalto que de hecho pues es un subfusil yo no sé por qué lo nominaron fusil de asalto si es más bien en su fusil es un arma muy versátil en el sentido de movilidad movimiento es una de las mejores armas que tiene un time to kill en el juego mata bastante rápido y muy bien muy buena precisión y muy buena cadencia con estos accesorios que están acá cañón br 209 en la boca de cañón lo que es el stent haboc 90 en el acople el acople el mejor acople para este fusil de asalto es la empuñadura de mercenario pero yo le puse esta porque aún no tengo la de mercenario desbloqueada la pvx pineapple esta que está acá si usted no tiene esta desbloqueada esta se desbloquea pues subiendo el arma tac uve al nivel 6 pero si tiene esta desbloqueada si uno que otros accesorios que yo menciono y usted no lo tiene desbloqueado pero tiene que pues seleccionarlo y por aquí arriba le va a salir el arma que tiene que subir de nivel para poder desbloquear cierto accesorio luego accesorio número 4 empuñadura trasera true tag y la culata malqui r7 con estos 5 accesorios usted con esta arma es un dios en multijugador número 4 como sniper para hacer cuisco el más versátil más rápido el más agresivo es el spr 208 y esta es la clase absoluta para este sniper en el cañón vamos a poner el cañón de carbono le vamos a poner en el láser para los que lo quieren sin mira van a reemplazar la mira por el láser deben ponerle pues el láser fss ole v para desbloquear este láser necesitan subir el fusil táctico br14 al nivel 10 aún yo no lo tengo subido al nivel y pues no lo puedo desbloquear prefiero utilizar la mira por 6 luego como culata le vamos a poner la número 2 es la almohadilla sr el vamos a tener bastante velocidad de movimiento de sprint y de apuntado en el ajustar le vamos a poner el peine a in assist 406 que también nos va a dar muchísima velocidad de sprint y de apuntar con la mira que es lo que queremos exactamente para hacer cuisco acá en el mecanismo de cerrojo le vamos a poner el perno fss para pues tener mayor cadencia y velocidad de recarga y eso sería todo para el spr como sniper de quizco es una brutalidad lo que este sniper puede hacer top número 3 large man subfusil la mp5 un subfusil que es una bestia en el juego chico totalmente en la boca de cañón le vamos a ponerle el compensador ruin ruin cubby en el acople igual como la anterior el acople que le va mucho mejor es la empuñadura frontal de mercenario si usted nada tiene desbloqueada pues tiene que subir pues el arma tac uve al nivel 6 pero si usted no la tiene desbloqueado como yo le puede poner la px pineal esta que está acá que va bastante bien con esta vamos a poner un láser que es el blk lsr de 7 milímetros y en empuñadura trasera le vamos a poner lachman tcg 10 como le dije si alguno estos accesorios que no le sale desbloqueado aquí arriba le va a salir que arma tiene que subir de nivel para poder desbloquearlo y esta mp5 así exactamente con esta clase una bestia top número 2 segunda mejor arma del juego es la tac 56 la scar l en la boca de cañón le vamos a poner el cómodo pesado es un compensador este que está acá en el cañón le vamos a poner el cañón tundra pro de 36 el segundo le vamos a poner la mini chrome pro esta mini de punto azul si tú no sabes cómo desbloquearla hay un vídeo en el canal enseñando cómo se desbloquea aquí en la empuñadura delantera le vamos a poner la px3 esta que está acá y luego en la empuñadura trasera la fss de combate con esta clase usted va a tener un fusil de asalto versátil y agresivo y con uno de los mejores time to kill de todo multijugador actualmente de estas 51 armas que tenemos top número uno mejor arma del juego que es la paz de 9k es un subfusil pertenece a la familia casovia de la ak-47 y es este que está acá para desbloquearlo tenemos que subir estas armas que primero y luego vamos a poder obtener este subfusil así que si tú no lo tienes desbloqueado ve por él porque este es su fusil es una bestia cualquiera que te enfrente con este su fusil se va a ir de pinga porque se lo llevó quien lo trajo en el cañón le vamos a poner el cast 1 de 381 en la boca de cañón silenciador es igual mkv le vamos a poner el cargador de 45 que es el único que trae la culata la otra sac esta que está acá la número 3 y la empuñadura trasera la crueta con esta clase chico usted es el dios de multijugador si usted tiene muy buena precisión a esta arma no le hace falta precisión cadencia movilidad versatilidad esto es una bestialidad esta es la mejor arma de todo el juego y nadie puede decir lo contrario y este top 5 es el meta absoluto de multijugador de modern warfare 2 pueden subir estas armas de nivel para tener la lista para lo que es el battle royal de walton y este es el top 5 del meta absoluto del multijugador modern warfare 2 si te gustó el vídeo no olvides suscribirte activar la campanita para recibir las notificaciones como te dije al principio tenemos un sorteo de cuatro pasos de batalla para la primera temporada próximo miércoles así que si no te lo quieres perder sígueme en mi tweet principalmente donde hago streaming todos los días en mis redes sociales como instagram donde posteo todas las informaciones y en twitter donde también posteo las noticias relevantes de modern warfare 2 y todo lo que va a salir así que hasta aquí este vídeo pero te haya gustado y nos veremos en la próxima chao chao i